¿No tenían derecho a hacer este juicio? En absoluto, ni técnicamente ni jurídicamente. Carlos Funes fue responsable de transporte en la gestión de Mestre en los años 80 y de Luis Juez. Es un fuerte crítico del acuerdo por 60 millones entre la municipalidad y las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba y guarda dudas sobre los motivos reales de un pago que podría haberse evitado. Habría que preguntarle a los funcionarios actuales de la gestión que está en la municipalidad qué necesidad hay a poco de inicio de una licitación que no debió haber recibido estos oferentes porque estos oferentes no cumplían con el pliego, con el artículo del pliego que dice impedimento para ser oferente. Y un artículo del pliego que dice impedimento para ser oferente no cabe la posibilidad de poner al momento de la firma de la contrata porque si yo estoy inhabilitado para ser oferente, no puedo presentar sobres. Por lo tanto la municipalidad tenía la posibilidad de decir o se retiran las presentaciones judiciales o no pueden participar de la licitación y con esto se terminaba la disputa.